Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Música 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 de tanto que tú criticas con malicia y con maldad De tanto que me criticas, con malicia y con malas Se te está hinchando esa lengua, la verdad tiene tiempo la mejor Que repique los amores, hay que repique esa misma Que repique los amores, hay que repique ese animal Que vida, que vida la cubana será, al reino del carnaval Se me abro, se me abro, se me abro, se me abro Música Y todavía recuerdo Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda Si te gustan los videos Por favor, dale un like Y si no has hecho eso Por favor, suscríbete Gracias por ver ¡Que viva la salsa!